Lo tengo acá a mi izquierda, un grupo de jóvenes, un grupo de mujeres, también acompañadas por un hombre, por unos perros. No sé si esta imagen a ustedes les parece particular, les parece familiar. Son los perros que tiene también Alexis Sánchez allá en Inglaterra. Cuéntenos un poco, Juntachas, cómo les va. ¿Cómo se hizo esto, esta visita acá a Juan Pinto Durán a visitar a Alexis Sánchez? La verdad es que nosotros tenemos un club, Camila lo hizo por Facebook, entonces somos más de 3.000 miembros ya en el grupo. Y así se acerciona todo, todo otro tema. ¿Qué te pareció la visita? ¿Qué le dijo Alexis? De nada, estaba muy contento, de una mujer, 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 de una mujer. A ver, tu nombre, perdón, ¿cuál es? Claudia. Claudia, cuéntanos, ¿cómo fue este encuentro con Alexis Sánchez? Me imagino que acarició a los perros, le fui a una estrella de cove de esta raza. Sí, fue un par de años, y la familia se le dio a todos, le encantaron, el jabón, el jabón, el jabón. Me decimos que cubrimos nuestro objetivo, después de entregarle las pañueletas, el cuadro que le hicimos con las juntas de Aritaga a la punta de la perra. Tengo entendido que Alexis Sánchez tiene todos estos perros en Inglaterra. Sí. ¿Es así o no? Sí, sí. Tiene todos estos perros en Inglaterra. Ahora los tienen pintura. No sabemos si están aquí pintura, pero sé que no está bien en este. ¿Por qué a Alexis Sánchez le gusta el ritmo de perro? Les dijo, ¿por qué creen? Bueno, les comentó, pero debe ser porque estos perros son muy apegados, muy... Son fieles también. Son muy fieles con el perro. ¿Y qué les pareció a Alexis Sánchez, muchachas, tales como ustedes lo ven en la televisión, en esta fotografía? Sí, muy bueno. Sí, mucho mejor. Mucho mejor. Simpático, además, ¿no? Sí. El grupo de mujeres que visitó a Alexis Sánchez con esta raza de perros. Novedades. Novedades.